La propagación de la enfermedad, nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que es posible que llegue a varias ciudades de la República Mexicana y también de América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de cómo las asociaciones internacionales han comenzado a publicar algunos informes sobre el daño cognitivo que causan las redes sociales en la adolescencia y la juventud. Investigadores de la Universidad de Essex informan que la gente busca información en las redes sociales para hacer frente a situaciones desafiantes. A partir del 15 de octubre también le estaremos informando que a partir del 15 de octubre el gobierno español eliminará la limitación de acceso a los terminales de los 46 aeropuertos españoles, hoy hablaremos de ello, y los países de América Latina y el Caribe han sido más sensibles a los efectos de la pandemia por su condición de vulnerabilidad. Esto es lo que revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos dé más información. Uno de los mayores trastornos sociomentales que ataca sin medida y a un ritmo acelerado y genera daños más severos que cualquier otra problemática es la información falsa. Desde antes de la pandemia esta situación se venía dando sin control a través de las redes sociales. Los diferentes escenarios a los que se han enfrentado la humanidad por la fake news ha sido devastador. La vida social de las comunidades se trastoca y con la pandemia COVID-19 se agudiza. Los organismos internacionales de diferentes sectores advierten sobre los riesgos de las fake news o noticias falsas. A diferencia, son todas las informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias verdaderas con el objetivo de difundir un engaño y que este se considere verdadero. Su intencionalidad es doble, política y económica para obtener ganancias publicitarias a partir de su difusión. La desinformación, señaló el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudioso de las redes sociales Luis Ángel Hurtado Razo, se ha convertido en una industria que explota los temores e ira de las personas para obtener beneficios políticos y económicos. Explicó que, a diferencia de las mentiras o los rumores, la desinformación tiene un interés político o económico. Construir una narrativa para impulsar algún tema falso o verdadero. Desde su creación, para el impulso de esta agenda se utilizaron los aparatos de gobierno y los medios de comunicación, así como influir a la opinión pública. Esto es, dijo, es preocupante porque existe una industria de desinformación que, al igual que otros sectores, obtiene sus ganancias y rendimientos a partir de generar noticias falsas. De acuerdo con una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, las noticias falsas en Twitter circulan 25 veces más rápido que las verdaderas, con ganancias de más de mil millones de dólares. En salud, señaló el investigador de la UNAM que en mayo de 2020 se esparció una desinformación que decía que los médicos estaban matando a la gente para sacarle el líquido de las rodillas y hacerse millonarios, que no existía la COVID-19. Una información falsa y se hizo para que la gente no creyera en la existencia de la COVID-19 y seguir en las calles. Otro ejemplo, señaló el investigador de la UNAM que en abril de 2020 se esparcieron imágenes que parecían comprobar que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no existían medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Aunque posteriormente se comprobó que estas imágenes no correspondían a dicho puerto aéreo, sino a otro país y en otros años. A raíz de varios estudios, entre ellos relacionados con la pandemia por COVID-19, mencionó el académico que existe una contragenda de la desinformación, temas que se generan para ser posicionados en la opinión pública. Por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, dependiendo de su origen, en México se llegó a pensar y se corrió la información que nos iban a inyectar ideales soviéticos con la vacuna Sputnik V. Esto generó una contragenda alimentada de memes y hasta infografías, que puede ser hasta más poderosa que la agenda de información verídica y puede opacar la información oficial o la generada por los medios de comunicación. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha marcado un posicionamiento. La infodemia puede causar más muertes que el virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante. Hola, qué tal. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia parece seguir remitiendo en buena parte de las regiones del planeta, especialmente en lo que respecta a fallecidos por COVID, que la semana pasada fueron 46.000, la cifra más baja en casi un año. Los contagios en el planeta también bajaron durante la semana pasada, un 7%, y fueron 2,8 millones, la menor cifra desde principios de julio. Sin embargo, en algunos países vuelven a darse oleadas de nuevos casos que invitan a no bajar la guardia, especialmente en Europa, donde países como Reino Unido o Rusia vuelven a tener una curva ascendente de casos. En Rusia, la pasada jornada volvió a marcar un récord diario de nuevos casos de coronavirus, más de 32.000 y de muertes, con casi un millar. Según los datos del Centro Operativo de Lucha contra la Pandemia. En Moscú, epicentro de la pandemia en Rusia, se notificaron 6.600 nuevos contagios, mientras que en San Petersburgo se registraron 2.600. Pese a haber sido el primer país del mundo en registrar una vacuna anti-COVID, Rusia no consigue aumentar lo suficiente la tasa de vacunación como para lograr la inmunidad de grupo, en parte por la desconfianza de los rusos hacia las autoridades. En el acumulado desde el inicio de la pandemia en todo el mundo, se han registrado oficialmente casi 240 millones de casos de COVID, de los que 4,8 millones fallecieron. Se han administrado en el planeta 6.500 millones de vacunas, con lo que un 47% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque en las economías más pobres ese porcentaje apenas llega al 2,5%. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Hoy hablamos de información falsa que se ha difundido a través principalmente de las redes sociales, las llamadas fake news, la infodemia, que tanto daño ha hecho también en medio de esta pandemia de COVID-19. Y mire, en Texas un hombre va a tener que pagar sanciones por difundir información falsa relacionada con COVID-19. Luego de casi año y medio, un hombre de San Antonio, Texas, fue sentenciado a 15 meses de prisión por perpetrar un engaño relacionado con COVID-19 en abril de 2020. Según los registros judiciales, un jurado federal encontró a Christopher Charles Pérez, también conocido como Christopher Robbins, de 40 años, culpable de dos cargos, uno por delito relacionado con la información falsa y otro por los engaños relacionados con las armas biológicas, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La evidencia presentada durante el juicio reveló que Pérez publicó dos mensajes amenazadores en Facebook en los que afirmaba haber pagado a alguien que estaba infectado con COVID-19 para que lamiera artículos en las tiendas de abarrotes en el área de San Antonio para asustar a las personas y evitar que las visitaran. La amenaza era falsa. Pérez no le pagó a nadie para que propagara intencionalmente el coronavirus en las tiendas de comestibles. Además de la sentencia, a Pérez se le ordenó pagar una multa de mil dólares. Tratar de asustar a la gente con la amenaza de propagar enfermedades peligrosas no es un asunto de broma, dijo la fiscal federal Ashley Hoff. Aquellos que amenacen con usar COVID-19 como arma contra otros serán responsables de sus acciones, incluso si la amenaza fue un engaño, dijo el agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, Christopher Combs. Informó Elizabeth Ortiz. Con la eventual llegada del invierno al hemisferio norte, la Organización Panamericana de la Salud le pide a la población reforzar las medidas de higiene. Advierte la Organización Panamericana de la Salud que México y otros países de la región podrían sufrir un nuevo rebrote en la temporada invernal. El gerente de incidentes para COVID-19 de la OPS señaló que el número de defunciones se está bajando de manera regular durante estas últimas cuatro semanas. Sin embargo, la temporada de frío propicia un incremento de enfermedades virales respiratorias como la influenza. Estos repuntes de casos también se dan por la movilidad para las fiestas decembrinas y las vacaciones de invierno. Además, corresponde a las festividades de fin de año que también son propicias a una más alta transmisión por movilidad humana de SARS-CoV-2 en algunos países de la región. El especialista de la OPS señaló que México ha secuenciado cerca de 30.000 genomas completos del virus SARS-CoV-2 y que todas esas secuencias han sido reportadas en la base de datos globales. Se ha detectado que la variante Delta predomina en México con 99% de las secuencias obtenidas a nivel federal. El organismo internacional también alertó que el nivel de defunciones en México a causa de la COVID continúa en un nivel alto, aunque la tasa de incidencia está bajando de manera regular durante estas últimas cuatro semanas. Por ello, la organización llamó a las autoridades de salud mexicanas a mantener la vigilancia epidemiológica, las medidas de control sanitario y de actividad social y profundizar en el Programa Nacional de Vacunación, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más información. Las escuelas que no están obligando a los niños o adolescentes a portar mascarillas reportan también un alto índice o un mayor índice de COVID-19. Usar la mascarilla en las escuelas sí hace la diferencia para protegerse contra la COVID-19. Un estudio demostró que hubo 113 brotes en instituciones donde no fue obligatorio el uso de cubrebocas frente a 16 brotes en las que era un requisito. Esto lo explicó la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky. Explicó que un estudio analizó los cierres de escuelas relacionados con COVID-19 en todo el país y encontró que hasta finales de septiembre, el 96% de las escuelas permanecían abiertas para el aprendizaje completo en persona. 1,800 escuelas tuvieron cierres atribuibles a brotes de COVID-19 y estos cierres afectaron a casi un millón de estudiantes. Además, hubo otro estudio que analizó el papel que juega el uso de la mascarilla. Las escuelas de estos condados reanudaron el aprendizaje presencial a finales de julio. Cerca de mil escuelas fueron incluidas en el análisis final y en el primer mes y medio de aprendizaje hubo 113 brotes de COVID-19 en escuelas que no tenían requisitos de mascarilla informó Elizabeth Ortiz. La situación contra el COVID-19 que se sigue dando en el país ya se han inmunizado a más de 3,328,762 con la primera dosis y 2,227,814 con la segunda dosis, siendo un total de 5,556,576 hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 7,604,567 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Más de 16,000 personas fueron vacunadas en centros turísticos durante el feriado morazánico. El proceso de vacunación realizado durante la semana permitió vacunar en diferentes centros turísticos del país a más de 16,000 personas, informó la ministra de Salud Alba Consuelo Flores. Honduras ya sobrepasa los 369,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 111,900 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9,900 hondureños. Con la finalidad de acercar más los servicios de salud y la vacuna contra el COVID-19 a toda la población, la Secretaría de Salud en la zona norte del país vacunó contra el COVID-19 a más de 7,000 personas en la terminal de buses de San Pedro Sula. Las autoridades sanitarias movilizaron por más de dos semanas una brigada de vacunación a la gran central metropolitana de buses de San Pedro Sula, que al ser uno de los lugares más concurridos de la ciudad, permitió inmunizar a más de 7,000 personas contra el coronavirus. Y después de una semana de receso en muchos centros de vacunación por el feriado morazánico, esta semana se continúa vacunando en diferentes puntos del Distrito Central. Si aún no se ha vacunado, les invitamos a que lo haga. La vacuna salva vidas. Le recordamos a la población que se cuida en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para coronavirus, la pandemia informó Naomi Mesa, de STV Telebásica. Vamos a hacer una revisión de lo que está pasando en el mundo. En Italia, por ejemplo, se reabren teatros. En Rusia están de nueva cuenta en Números Rojos el recorrido por el mundo. Médicos y matronas instan a las futuras madres a vacunarse contra la COVID-19. Nuevas cifras del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido revelan que casi una quinta parte de las personas que actualmente están gravemente enfermas de COVID son mujeres embarazadas no vacunadas. En Israel, una investigación médica constata que el virus puede causar graves problemas a la futura madre y a su bebé en las últimas fases del embarazo. Puedes vacunarte en cualquier momento del embarazo y cada vez tenemos más datos que nos dicen que no aumenta el riesgo de aborto espontáneo, no aumenta el riesgo de mortinato. Por otro lado, en Rusia, los contagios y las muertes diarias por COVID están a punto de registrar máximos históricos. Esto se debe principalmente al rechazo colectivo a vacunarse y a la reticencia del Kremlin a endurecer las restricciones. Y de noticias malas pasamos a las buenas. En Italia, los teatros y cines han reabierto completamente tras más de un año y medio de restricciones. Los clubes nocturnos tienen ahora un aforo máximo del 50% en el interior y el 75% en el exterior. Para acceder, los italianos deberán mostrar su pase sanitario para demostrar que están vacunados, que han dado negativo en las pruebas o que se han recuperado de la COVID-19. Especialistas advierten sobre el mal uso de las redes sociales, ya que afecta a la salud mental, principalmente de la población infantil y adolescente. La asociación británica Royal Society for Public Health, en alianza con el Young Health Movement, publicó un informe sobre los efectos positivos y negativos de las redes sociales sobre la salud mental en jóvenes entre los 12 y los 24 años. Concluyó que estas generan un aumento de las patologías de salud mental en este colectivo, al menos en un 70%. De acuerdo con la investigación, Instagram encabeza las plataformas que tienen peor impacto para el bienestar de los menores, en razón a que su propia dinámica genera expectativas poco realistas. Contribuye a que los jóvenes sientan inseguridades frente a su imagen corporal, sobre todo las mujeres, e incluso se desarrolla el síndrome FOMO, llevándolos inevitablemente a incrementar síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión, el insomnio, la irritabilidad, la apatía y la pérdida de interés por tareas propias de su edad. El síndrome FOMO es un tipo de ansiedad social por estar conectados y al tanto de todo lo que otros están haciendo para no perderse ni un detalle. Millones de usuarios de Instagram pueden padecer este síndrome, pero ignoran esta condición. Se estima que al menos un 13% de la población mundial lo padece, según datos de Health Science Center College of Medicine de Texas. Y con el confinamiento por la pandemia, estos números y adicciones se han afianzado todavía más y han empeorado. Por ejemplo, en Colombia un informe publicado recientemente menciona que en el 2019 los colombianos entre 16 y 64 años pasaron diariamente 3 horas y 31 minutos conectados a redes sociales, mientras que en 2020 destinaron casi 4 horas con un promedio de 3 horas y 45 minutos, cifra que se mantuvo sin variaciones en el informe presentado en 2021. Llama la atención que el promedio diario en redes sociales en 2021 de los colombianos supera el de países como Argentina 3 horas 22 minutos o México 3 horas 27 minutos. Con la mayor parte del mundo en confinamiento por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021, las cifras de usuarios globales en redes se han mostrado al alza. Actualmente 4.200 millones de usuarios en redes sociales en el mundo, lo que representa un crecimiento interanual de más del 13%, esto es 490 millones de nuevos usuarios. Y esta exposición a las redes sociales y al internet ha generado también las toneladas de información falsa o descontextualizada de la COVID que ha provocado en muchos crisis mentales y económicos en el mundo, informó Rocío López Fonseca. Viajamos ahora a Perú para saludar a nuestra compañera Miriam Upío, ella es periodista del canal USMP TV Perú y desde ahí nos presenta el siguiente informe. Miriam, qué gusto verte y escucharte adelante. Buenos días Belén y a todo el auditorio del Canal 44. El proceso de vacunación en el Perú contra la COVID-19 sigue avanzando a grandes pasos, pues hasta la fecha se han aplicado más de 28 millones de vacunas a nivel nacional. Los indicadores estadísticos muestran que la población peruana inoculada con ambas dosis en las tres regiones del país ya supera el 50%. En el caso específico de la capital, el director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud en Lima Norte, Darwin Cuadros, indicó que el 41% de la población de este sector conformado por ocho distritos ha completado su proceso de inmunización. Reveló también que el distrito del RIMAC posee el mayor porcentaje de personas protegidas contra el coronavirus. Para estimular una mayor participación en la campaña de vacunación, algunas empresas han ofrecido incentivos económicos a sus empleados que certifiquen haber recibido ambas dosis. Es el caso, por ejemplo, de los centros comerciales que a partir del 15 de octubre sortearán diariamente mil soles por un periodo de 30 días. A esta iniciativa se suman algunas operadoras de telefonía móvil que harán atractivos descuentos en sus tarifas y realizarán sorteos de equipos celulares. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un considerable monto para ser transferido al Ministerio de Salud, con el propósito de financiar la adquisición de más vacunas. Por otro lado, se espera la entrega de un nuevo lote de vacunas AstraZeneca y Pfizer a finales de este año, gracias al acuerdo firmado con la Organización Panamericana de la Salud, para concluir con la inoculación de toda la población peruana. Mientras esto se regulariza, se podrá hacer uso del nuevo lote de vacunas Pfizer. Este nuevo arribo de 702 mil vacunas de laboratorio estadounidense podrá servir para inocular a los grupos etarios aún restantes. Para ello, el Minsa ya tiene programada la inmunización a jóvenes mayores de 18 años en Lima Metropolitana, Callao, Ica y Lima Región, así como a nivel nacional desde este 11 de octubre. Adicionalmente, se ha establecido la visita de personal de salud a viviendas de siete diferentes distritos. A través de brigadas, se realizará una campaña de vacunación a jóvenes mayores de 21 años por tres días en los distritos de Lima Sur. Asimismo, para cerrar brechas etarias, las brigadas llegarán a diversas zonas de los distritos de Villa María del Triunfo, Lurín, Chorrillos, Villa El Salvador, Punta Hermosa, San Juan de Miraflores y Pachacamac. Por otra parte, también se anunció que se realizarán estudios sobre la efectividad de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, que podría aplicarse a partir de la quincena de octubre al personal de salud de primera línea. Gracias a todos estos esfuerzos, a la fecha, el 50% de camas UCI a nivel nacional están libres para pacientes COVID-19. Esto ha logrado posicionarnos como uno de los países latinoamericanos con mayor reducción en la tasa de defunciones durante la pandemia, y esperamos mejorar estas cifras. Reportó Miriam Upío desde Lima, Perú, el área periodística de USMP Televisión para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias Miriam por este informe muy completo, muy ilustrativo, y también aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos peruanos. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Menos de cinco minutos en redes sociales bastan para impactar en el ánimo en tiempos de COVID. Las personas que pasaron unos minutos leyendo malas noticias relacionadas con COVID en Twitter o viendo un video en YouTube, manifestaron un menor optimismo en menos de cinco minutos, revela un estudio publicado en Plus One. Investigadores de la Universidad de Essex explican que la gente a menudo busca información como medio para hacer frente a situaciones desafiantes, por lo que examinaron las consecuencias emocionales de exponerse a breves fragmentos de información frente a un grupo de exposición sin acceso a este contenido. Bastó el consumo de dos a cuatro minutos de noticias relacionadas con COVID para conducir a reducciones inmediatas y significativas en el afecto positivo. Nuestros hallazgos sugieren la importancia de ser conscientes del propio consumo de noticias, especialmente en las redes sociales, dijo la investigadora Katrin Buchanan. En algunos países el consumo de noticias a través de redes sociales está aumentando, aunque la gente reconoce que las noticias en estas plataformas en algunas ocasiones tienen menor calidad, precisión, confidelidad e imparcialidad. La mitad de los adultos en el Reino Unido ahora usan las redes sociales para mantenerse al día con las noticias, incluido el 16% que usa Twitter y 35% que usa Facebook, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica como todos los días al doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, querida Belén. Buen día. Qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Igualmente, doctor. Quisiera empezar, si me lo permite, haciendo un muy breve paréntesis, antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la información falsa que se difunde a través principalmente de redes sociales que tanto daño ha causado en medio de esta pandemia. Doctor, pero si me permite, el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, acaba de publicar un tuit en su cuenta oficial hace poco menos de una hora, en el que dice textualmente, nos informa el gobierno de los Estados Unidos que la reapertura de la frontera a actividades no esenciales ocurrirá a partir del próximo 8 de noviembre. Aplicará para personas vacunadas. Ayer lo adelantábamos ya, doctor. Ya Estados Unidos había dicho, había anunciado la reapertura, no habían fijado una fecha específica. Hoy ya la tenemos, 8 de noviembre, confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores. Y todo esto nos lleva, doctor, a regresarnos a un tema que hemos venido abordando. La vacunación como el pase para poder viajar, por lo menos en los próximos meses. Y recuerdo, doctor, que nos quedaba un tema pendiente. Porque hay países que ya no están pidiendo una prueba PCR, pero sí una prueba de antígeno también para las personas que desean viajar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, doctor? Y quería usted también agregar algo sobre las pruebas de antígeno, doctor. Sí, Belén. Mira, las pruebas de antígeno son excelentes pruebas. Sin embargo, su mejor desempeño es cuando un paciente que tiene COVID se encuentra con sintomatología. Un paciente que no tiene sintomatología y está infectado con el virus SARS-CoV-2 tiene la probabilidad de que su prueba de antígeno, aunque esté infectado, resulte negativa. A eso se le conoce como falsas negativas. Entonces, digamos que ahí queda un pequeño riesgo de viajar aún en presencia de infección asintomática. Lo ideal en esos casos, cuando la infección es asintomática, es la realización de las pruebas de PCR que han sido los estándares de oro del diagnóstico de COVID-19. Ya hay ahí algún par de publicaciones que empiezan a sugerir que hay pruebas de antígeno de nueva generación que también desempeñan de forma similar en cuanto a la sensibilidad del diagnóstico similar a la PCR. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que tener en consideración para que además, para incrementar la seguridad en el riesgo o en la reducción del riesgo en las personas que realizan un viaje determinado, es que también se haga el cuestionario de sanidad que se aplica cuando sales del país y que este sea llenado de manera adecuada y con mucha veracidad, porque aquí entonces sobreviene un asunto ético y diría yo casi moral para que las personas tengamos un alto compromiso social de evitar a toda costa el riesgo de transmitir la enfermedad. Y en ese sentido, por ejemplo, el cuestionario además incluye el antecedente de si determinada persona tuvo recientemente contacto con un caso de infección por SARS-CoV-2. Entonces, la suma de los dos factores, tanto la prueba negativa, ya sea de antígeno o de PCR, preferentemente de PCR, y el cuestionario a la salida de un determinado país que sea llenado con veracidad, eso es lo que reduciría el riesgo en personas que están viajando. Y por otro lado, Belén, si me lo permites, pues es un anuncio... Perdóneme, perdóneme doctor, que vamos a tener que interrumpir un segundito, le ofrezco una disculpa enorme, pero tenemos que despedir el programa en Canal 44 en este momento para que nos enlacemos a la marcha por la defensa del presupuesto universitario, pero usted que sigue Coronavirus la Pandemia, quédese con nosotros en el 44.2, ahí sigue nuestra señal. Gracias a nuestra audiencia en Canal 44. Continuamos.